La cantante y actriz Belinda, foto, Instagram. La cantante y compositora Belinda siempre suele estar al último grito de la moda, y así lo mostró hace un par de días en Instagram al publicar una fotografía en blanco y negro en la cual no solo demostró una belleza, sino que confirmó que también tiene un gusto refinado por las joyas y el lujo. Y es que en dicha fotografía se mostró portando una pulsera que estaría valuada en aproximadamente 920.000 pesos, según puede apreciarse en la página de internet de la marca. La famosa cantante posa muy sexy al lado del brazalete que pertenece a la colección Juste Unclaw. Después de mostrar su apoyo a MLO, a Belinda le llovieron los memes. La firma Cartier lanzó una serie de brazaletes bañados en oro que poseen una forma de clavo. Esta icónica fue diseñada por Aldo Cipullo en 1971 unos años después de fabricar los famosos brazaletes Love que también posee Beli. En 2012 la firma relanzó la pieza y se convirtió en todo un «betseller» con información de Debateaja. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡H Building therelax! ¡Sí! ¡De nada!